Que cuiden a los hijos, no más bala perdida, para nadie en todo sentido, de todo lo que sea. Pero mi hija sufrió una bala perdida, y bueno, lamentablemente falleció mi hija. Y ya no la tenemos con nosotros, así que lo que le deseamos a los demás, que cuiden a sus hijos y que le prestan atención a sus hijos. Nada más eso y bueno. Sean más inconscientes, antes de hacer esta barbaridad, sean más conscientes, porque hoy arruinaron una vida de una nena de 5 años que no se merecía esto. Tenía muchas cosas por vivir, muchas cosas por seguir, estaba preparando sus cosas para primer grado, y hoy, hoy ya no lo va a poder hacer, todo por un inconsciente, un malparido, como es la palabra, un malparido que tuvo que hacer eso y me arruinó la vida. Con esto me arruinó la vida, así que... Es un momento difícil, obviamente. Es un momento doloroso. Para ustedes, de todos los que estamos acá, no sé si le querés decir algo a esa persona, como decir, que es un inconsciente, que mató a tu hija. Esa persona que hizo esto, que dé la cara, que dé la cara, que se ponga la mano en el corazón y que salga. Que diga, yo fui un inconsciente, que salga, que dé la cara, que dé la cara. La justicia ya está, pero que se ponga la mano en el corazón y que diga lo que hizo. Y que diga, la justicia ya está actuando también, ya está todo en manos de la justicia. Y que la gente cuide a sus hijos, porque en un segundo cambia la vida por completo, como nos cambió a nosotros, como nos cambió. Eso, cuiden a sus hijos y más o menos saquen estas balas perdidas, cohetes, saquen todo eso, que sea ley, que se saquen todas estas cosas, que se saquen todo, todo. Esto, no sé, tiene que llegar hasta el presidente también, hasta el presidente tiene que llegar esto. ¿Qué me importa, Macri? Hacete cargo de todas las cosas, poné ley y sacá todo, 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 todo. Ponete las pilas como tiene que ser. Ponete las pilas. Cuando te vayamos a visitar, Macri, espero que nos abra las puertas, que queremos charlar con vos. Y que nos respete. Eso, eso le pido. Que no sea falso con la gente y que respete las palabras que nosotros queremos hablarle, ¿no? Sin mentiras y sin nada, vamos con la verdad. Y que él nos responda con la verdad y sin mentiras. Nada más. Que Maite está presente, así que Maite está presente acá. Queremos que ustedes nos suben a llegar a Macri. Queremos que sea... ¡Vale! ¡Gracias!